Yo grababa a todo el mundo con la mano arriba, moviendo la cintura, toda la parte del cuerpo, que nadie se quede parado. Me miraste con tus ojos, tus orillas, tus orejas, mi alma, suquito bailando. Yo no me gusta nada más mi mirada, hoste esperando la piña colada. La piernada, mis capellos, mi espacete, tu nariz, cocolada, lejos, toque y mango. Yo sabía que te había gustado más, tan riqueta que de aquí no te va. Bocca de fresa, cara de melón, mira tus ojitos, tú tienes la cabeza como un bongo. Meio dice como un coco, ¿sabes? Ya he dicho como un ronco. Bongo, herrero dice como un trompo, ya he dicho como un sol. Como un bongo, herrero dice como un trompo, ya he dicho como un bongo. Como un bongo, herrero dice como un trompo, ya he dicho como un bongo. Cookies, bonkies, black, cookies, bongo. ¡Woo! ¡Let's go! ¡Raya! ¡Simón! ¡Fuefa! Bailamos, nos amos, mueve la cabeza, que te acta y nos vamos. Si te le echas, mi castigo, solamente para verte, cuando encuentra que no estoy soñando. Me gusta que esto no es un sueño, que no es mentira y yo solo quiero hacerme tu dueño. Boca de fresa, cara de melón Mira tus ojitos, tú tienes la cabeza Como un poco, melodía como un coco Ya es vida como un ron Como un poco, melodía como un tronco Ya es vida como el sol Como un poco, melodía como un coco Ya es vida como el sol Como un poco, melodía como un ron Ya es vida como un coco Ya es vida como un poco, melodía como un coco Vamos Vamos Como un bongolo, melodía como un coco Guided a como un sol La 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 Como un poco, melodía como un coco Guided a cookie bongo Cookie bonguza, cookies bongo Muchas gracias a todo el mundazo Oh, oh, oh Takie schön No, 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 no